Por segunda vez tengo a la gran mujer, una belleza. Gracias, Leti. Bueno, Claudia, bienvenida nuevamente a nuestra Hora con Leti. Gracias por la invitación. Y ahora vamos a hablar de los hilos, que es PDO. Y, Claudia, ¿qué son estos hilos? Bueno, los hilos son como magia. Se llaman PDO, que están hechos de hebra y de sutura. Es una sutura que usan los cardiólogos para operar. Y han estado los hilos en medicina por 20 años, pero te levanta la piel, te ayuda con las arruguitas y con lo pesado de la piel ya con el envejecimiento. ¿Y con la edad? Sí, con la edad. ¿Y en qué áreas se aplican los hilos, estos hilos tan populares? Se pueden aplicar en el cuello, en el rostro, las mejillas, las ojeras, pómulos y el bordo aquí de la mandíbula también. ¡Wow! Y líneas nasolabiales y las marionitas también. ¡Wow! Yo creo eso es lo próximo que voy contigo. ¿Y en cuánto tiempo se ven los resultados? De inmediato. ¿De inmediato? De inmediato. Y lo bonito de los hilos es, se le ven los resultados de inmediato, pero con el tiempo mejoran. Ya para los 3, 6 meses ya se ve la piel mejor y más suave. ¿Y en cuántas, en qué tiempo se necesita hacer de nuevo estos hilos, ponerse estos hilos? Normalmente cada año, pero depende también del historial del paciente. Bueno, si fuman o si traen mucho estrés encima, entonces menos tiempo. Es menos tiempo, ¿verdad? Menos tiempo. ¿Y quiénes son los candidatos que vienen contigo para estos hilos? Mujeres, hombres igual de 30 años para arriba, que les molestan las arruguitas, que les molesta ya lo pesado de la piel, el envejecimiento ya se va viendo. Entonces, si le molesta, es una buena opción en vez de hacerse la cirugía. O si no pueden o si les da miedo, es una buena opción. Y es más económico que una cirugía y menos peligroso. Mucho menos peligroso. Lo podemos hacer dentro de menos de una hora. Y normalmente los pacientes quedan muy satisfechos y felices con el resultado. Dice Mónica Balica y yo, ahí me apunto, yo soy una de las candidatas. Y bueno, pues parece que se nos ha terminado el tiempo. Como siempre te damos las gracias y pues ahí estaremos visitándote. Yo te agradezco por atenderme también y bueno, pues ahí estaré también probando estos hilitos. Gracias por ser una cliente maravillosa también, Leti. Gracias, gracias. Y bueno, pues así es como terminamos el programa de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues ¿qué te parece si te quedas a bailar con nosotros para despedir el programa? Claro que sí. Y bueno, pues así es Nuestra Hora con Leti.